En la siguiente cápsula conoceremos los beneficios del estiramiento muscular antes de hacer ejercicio. Acompáñenos. Y les voy a hablar acerca de los beneficios del estiramiento. Bueno, cuando nosotros realizamos estiramientos tanto para nuestra cadena superior como inferior, le traemos múltiples beneficios a nuestro cuerpo. Entre ellos y el principal es que prevenimos algún tipo de lesiones, ya sea si realizamos algún tipo de actividad física o deporte o simplemente de manera general. También el estirar nos ayuda a mejorar nuestra postura y a prevenir la fatiga. También otro de los puntos importantes a tomar es que disminuye las cantidades de ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia también conocida como la energía que nuestros músculos desencadenan cuando realizamos algún tipo de actividad y la disminuye siendo esto que previene la fatiga y hace que rindamos más en nuestras actividades del diario o de manera general. A continuación les voy a dar como algunos estiramientos generales para nuestras ambas cadenas y pues empezamos con la cadena superior. Podemos realizar estiramiento de muñeca y también de nuestro brazo realizando esta posición. La podemos mantener de 10 a 15 segundos. Después la podemos realizar, pero ahora con la mano contraria. Con esto estamos dando un estiramiento de nuestros ambos brazos. Ahora, para estirar nuestra espalda, podemos levantar los brazos y levantarlos lo más que podamos y mantenemos aquí 15 segundos. Ahora, para estirar nuestra espalda, podemos levantar ambos brazos lo más que podamos y mantener esta posición de 10 a 15 segundos. Bien, ahora para estirar nuestra espalda o también conocida como la espalda baja, podemos tomarnos de nuestra cintura y realizar un giro hacia derecha. Después de que mantengamos los 10 a 15 segundos de nuestro lado derecho, podemos realizarlo, pero ahora de nuestro lado izquierdo. Bien, ahora vamos a pasar a los estiramientos de los miembros inferiores o de la cadena inferior. Esto además también puede ayudarles a las personas que pasan mucho tiempo sentados, ya sea en su trabajo o en hogar, para evitar algún tipo de acortamiento muscular. Levantamos, tomamos nuestro tobillo y lo hacemos para atrás. Mantenemos esta posición igual durante 10 a 15 segundos, manteniendo el equilibrio para no caernos. Ok, este estiramiento también lo vamos a realizar con el miembro inferior izquierdo, pero a este vamos a agregarle otro que es levantar y vamos a sostener aquí, igual por el tiempo que ya mencioné. Y listo. Por último, este estiramiento nos va a beneficiar a ambas cadenas y este lo podemos realizar en algún piso firme, no importa el tipo que sea, ya sea en cama, aquí como estoy yo en pasto o en otra locación. Con nuestra punta de los dedos vamos a intentar tocar nuestros dedos de los pies y mantenemos esta posición igual de 10 a 15 segundos. Muy bien, y eso sería todo y no olviden estirar.